Todos los presentes nos encontramos en la sesión de la Comisión para la Igualdad de Género con motivo del cambio de fecha del Parlamento de Mujeres. Compañeros diputados, antes de dar inicio a esta reunión y en virtud de la ausencia de la Secretaria de la Comisión me permito proponer que el diputado José Luis Guillén funja como secretario de esta reunión y para ello se somete a votación económica. La reunión de la Comisión para la Igualdad de Género Pase de lista de asistencia Instalación de la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género Intervención de la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde Respecto a la modificación de la convocatoria para el Parlamento de Mujeres de Quintana Roo Lectura y aprobación en su caso de la modificación de la convocatoria para el Parlamento de Mujeres de Quintana Roo Intervención de los ciudadanos diputados Clausura ¿Es cuánto, diputada presidenta? Diputados secretarios, sirvas a dar cumplimiento al primer punto del orden del día El primer punto es el pase de lista de asistencia Comisión para la Igualdad de Género Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde Presente Diputada Tiara Celeste de Ariño Diputada Reina Arely Durano Bando Diputada Roxana Lili Campos Miranda Presente Diputado José Luis Guillén López Presente Diputada Presidenta Le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género Habiendo quórums instala la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género siendo las 16.31 minutos del día 26 de febrero del 2020 Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día Yo agradezco el interés de los diputados y la diputada y el diputado presentes en la Comisión El motivo de este es simple y sencillamente que en congruencia a los trabajos de la Comisión, en congruencia a la lucha de la Comisión por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas en el Estado de Quintana Roo y por supuesto como personas en todo el país Pues nos sumamos a la campaña el 9 ninguna se mueve o el 9 nadie se mueve De un movimiento ciudadano que está cobrando fuerza en todo el país y que reitero por congruencia a las labores de la Comisión pues nosotros nos unimos y en ese sentido será necesario mover o modificar la presente convocatoria puesto que es necesario recordar que el Parlamento de Mujeres estaba programado para el día 9 y 10 del mes de marzo del presente año Pues es que se hace, se propone el cambio de fecha y de ser de su aprobación pues bueno se quedaría para el día martes 10 y miércoles 11 de marzo del presente año Diputado Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del orden del día El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso de la modificación de la convocatoria para el Parlamento de Mujeres de Quintana Roo. Compañeros diputados y diputadas, como se ha mencionado, se está proponiendo modificar la convocatoria del Parlamento de Mujeres, por lo que el diputado secretario dará lectura a la propuesta de modificación de la convocatoria. Gracias. 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 Diputada Presidenta, le solicito tomar la siguiente propuesta de modificación para la convocatoria para el Parlamento de Mujeres de Quintana Roo y que queden las fechas 11 y 12 de marzo, miércoles y jueves. Miércoles 11 y jueves 12 de marzo de 2021, para que sea sometido a votación. Es cuanto, diputada Presidenta. Lo anterior debido a la operación, puesto que el día 9 no elaboraría ninguna mujer que así lo decida en el Congreso y quienes así lo decidan también, el traslado de la ciudad de Cancún, perdón, del norte y de todos los lugares de donde vengan las parlamentarias de los 11 municipios, pues sería más fácil que se traslade en el día martes 10. Sí, me parece congruente y correcto que sea el 11 y 12 para que tengan también ellos, las mujeres tengan el, pues ahora sí que la organización y el tiempo para llegar aquí a este evento. Y pues si el 10 se está diciendo que es libre para ellas, porque estamos a favor de este movimiento, hacer que, el 9, perdón, y hacemos que vengan el 10, esto pues haría que muchas tuvieran que venir desde el 9, entonces dónde está su libertad, ¿no? Estoy de acuerdo que sea 11 y 12. Se somete a votación la propuesta de modificación para los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo de 2020. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricalde. A favor. Diputada Tiara Chelesque de Ariño. Diputada Reina Reli Durano Bando. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. A favor. Diputado José Luis Guillén López. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por tres votos. A favor. En tal virtud, se declara aprobada la modificación a la convocatoria para el Parlamento de Mujeres de Quintana Roo. Si instruye, se lleven a cabo los trámites respectivos. Diputado Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Diputada Presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es la clausura. Muchas gracias, diputado. Y bueno, como comentario extra, pues esperamos la participación de todos los integrantes de esta comisión. Recordando que los anfitriones somos todos y todas de estas 26 parlamentarias. Quiero hacer de su conocimiento que el día de hoy, a las 4 de la tarde, se abrirán los paquetes para la evaluación de las participantes o las postulantes a la medalla, al mérito mujer quintanarruense, María Cristina Sandría Aguilar, y posteriormente, a las 6 de la tarde, se sesionará el comité para elegir, para comenzar los trabajos de elección de las 26 parlamentarias. Al día de hoy, llevamos alrededor de 63 propuestas para el Parlamento de Mujeres, lo cual nos llena de emoción al ser esta la primera edición de ese Parlamento de Mujeres. Les seguiremos informando de los avances de esta organización. Y bueno, pues la invitación está abierta a participar y conocer a nuestras representantes ciudadanas. En tal virtud, se clausura la sesión de la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, siendo las 16 horas con 38 minutos del día 26 de febrero del 2020. Y agradecemos a todos y todas su amable asistencia y participación en la presente reunión. Gracias.